Tú me digas, te lo digo. Cuando tú quieras. Bueno chicos, estamos aquí en la Universidad de Almería hoy. No hay intro, pero vamos, que es la parte 2. ¿Cuál es la peor mentira que le habéis dicho a vuestros padres? Es que esto va a salir en Instagram y no es plan que lo sea para la gente. No, cállate. Somos alumnos excelentes. Coge un vuelo sin decírselo. Coge un vuelo sin decírselo para ir a dónde. Italia. Bueno, pues muchas gracias. No, no, si seguimos. Ah, seguimos. ¿Qué es lo que más os gusta comer después de fiesta? Escúchame, después de la fiesta te comes tú. Así llega a tu casa y hay un plato de lentejas, te lo comes. Yo como macarrones. Después de toda la vida de Dios, unos macarrones de bote, de lo más cutre que haya. Unos buenos macarrones. Yo soy unos churritos más. ¿De dónde son los churros? A ver, decídmelo dónde están los churros, mejor de Almería. De mi pueblo. ¡Hostia la Manoli, eh! Una salchicha de la Pétomel. A ver, teniendo en cuenta que lo único que hay abierto son las cabas, Yo me voy con esa caba. Igual. Un caba, un caba. Un caba. Un caba. Por la salsa, la carne, huevo, lechuga, no sé. Sin cebolla, todo menos cebolla. ¿Qué es para los almerienses un americano? Un americano, pues un americano, un guiri. Joder, un guiri, un yonki. Un yanqui, perdón, un yanqui. Una persona que es de América. Un guiri de toda la vida. Es trampa, se está riendo porque es trampa, es para que respondamos otra cosa. Somos alumnos excelentes. Hombre, el café americano es el que te sirven en el kiosk Amalia, así rosita, de... ¡Ah, coño, la horchata! Es un café así, en un vaso así rosa, que lleva algo de alcohol. El café americano es una de las más sabrosas bebidas de Almerilla, se ve inde en el kiosk Amalia de la poita porchena de Almerilla. Te tomas tres siete poines, se digo perdido. Explícale a la gente, que es de toda España, qué significa estar en percudío. Yo en percudío no lo digo mucho, ¿no? En percudí viene de percudí, percudí de percutá, percutá de pelearse. Están llenos de polvo, de estar en percudío. ¿Qué es estar en percudío? Están sucios. En percudío tiene pinta de que un tío que está así un poquito como colocado, ¿no? Un poquito... Estamos aquí en la universidad, muchas fiestas y todo, pero que el rollo es un euro la cerveza, esto no está pagado con nada. Un personaje espectacular. Seguí al CopiFly. No sé si lo hago. Que se hagan más fiestas como esta, que vivamos la universitaria, ¡Viva vosotros y viva todo el mundo! Yo ya no hago más aportar. Ahí está. ¿Listo, señor?